La Nochebuena sigue siendo territorio de Contelepasión, 19.4%, y Rafael, 18.8%. La traición sigue siendo una importantísima baza televisiva. La crisis de audiencias de la 1 de televisión española se ha salvado principalmente gracias a la retransmisión este último mes del Mundial de Qatar 2022, que como analizamos evitará que sea el peor año de su historia, pero también ha empezado a recibir ya un importante impulso gracias a las Navidades. La noche del sábado 24 de diciembre, Nochebuena, la cadena pública lideró un año más gracias al discurso del Rey, cuyos datos analizamos en este otro artículo especial. Telepasión, 19.4%, los especiales musicales de Rafael, 18.8%, y Morat, 15%. Incluso de madrugada gracias al karaoke de viaje al centro de la tele, 15.4%, y eso a pesar de que su competitividad se ha reducido respecto a la Nochebuena de 2021, en la que Aitana y Ana Torroja le regalaron más cuota, ya que el recuento de espectadores se reduce, por primera vez ninguna de las emisiones especiales de la Nochebuena. En ninguna cadena, alcanza el listón de los 2 millones de espectadores. En cualquier caso. Fue una velada de dominio que permitió a la 1 liderar el total día con un 12,3% de cuota. Por delante de la actualmente intratable Antena 3 que pese a tirar de repetido concluyó con un 11,5%, algo que logra que la cadena pública se mantenga a una sola décima en el acumulado mensual, con 13,4% lidera la de A3 Media, por 13,3% de la de Televisión Española, y soñar incluso con imponerse en diciembre. Puntos y las campanadas de Pedro Che lo permiten. La 1 de Televisión Española acierta al seguir preparando una programación especial para la Nochebuena. Igual que Telecinco al producir su gala especial Viva la fiesta en Nochebuena, que este año ascendió a la segunda opción con 14,2% en Primetime y Latenite. Antena 3, que optó por el Zappini de lo mejor de cada casa, 11,7%, y el refrito de Nochebuena con Tocara me suena, 11,9%, también puede darse por satisfecha a coste prácticamente cero, demostrando su momento proclive. Aunque en Latenite sí sufre más con otro repetido de lo mejor de cada casa, 7,7%. Reseñable es el gran rendimiento de la 2, y es que el segundo canal público de Televisión Española brilla y es cuarta opción. Por delante de las tres grandes generalistas, gracias a como nos reímos, que tras un dubitativo 4,9% se lanza a un 7,1%, y mantiene el nivel en Latenite con 6,2%. Con ello supera a la apuesta por el cine tanto de 4, con Maléfica y Jhonnyenguis, como de la sexta, con Harry Potter y la pesadilla de Ariel. Actualizado, puede consultar las audiencias del mensaje navideño de SML Rey Felipe V. Y en este artículo especial. Programas con mejor cuota del sábado, por cadenas, programas emitidos entre las 9 en punto y las 1 en punto en el minuto de oro. Mensaje S. ML Rey, la 1, a las 21 y 8, con 2, 316, 580 espectadores y un 21, 9% de Sare. Cadenas Primetime Latenite Sobremesa Tarde Franja Matinal Informativos Sobremesa Primetime Franja Matinal Todos los datos de audiencia de este informe son con invitados y con segundas residencias. El estándar del sector acordado por las cadenas con Cantar Media y aceptado por los anunciantes. Cantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia. Es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Cantar Media S. A dar a lugar a las correspondientes responsabilidades legales.